El IBEX 35 rebota por fin este jueves después de evitar ayer a última hora marcar un hito histórico, registrar la undécima jornada consecutiva de descensos. Después de 10 sesiones cayendo el IBEX 35 se dio la vuelta ayer a última hora y hoy está rebotando, sube a estas horas algo más de un 1% y reconquista el nivel de los 10.100 puntos. Del momento el IBEX 35 sigue todavía débil pero por lo menos reacciona y hay ahora algo más de optimismo respecto a las últimas jornadas muy complicadas. También las bolsas europeas, el resto de bolsas europeas están cotizando en positivo con ascensos algo menores a los del IBEX 35 y los futuros americanos suben a estas horas en torno a medio punto porcentual lo cual es buena noticia. Los inversores están hoy pendientes de esa nueva votación relacionada con la reforma tributaria, vamos a ver si hay una votación hoy en la casa de representantes en Estados Unidos para ir avanzando en la aprobación de la reforma tributaria. Dice los expertos de Link Securities que si al final no se aprueba esta importante medida de Donald Trump entonces los mercados sufrirán pero que si se aprueba esta medida los mercados encontrarán el catalizador que necesitan a corto plazo para continuar con las alzas y tal vez para ver ese esperado rally de fin de año. Un rally que por cierto cuenta con un obstáculo para el IBEX 35 ya que el 21 de diciembre hay elecciones en Cataluña y señalan los expertos que las subidas del IBEX dependerán de la actitud que adopten los independentistas tras estos comicios. Por último señalar lo que está haciendo hoy el petróleo que vuelve a darse la vuelta y cotiza con ligeros descensos a estas horas después de dos sesiones de caídas destacadas tras la advertencia sobre la demanda de la Agencia Internacional de la Energía. El petróleo que se va a mover a lo largo de estas próximas semanas en función de los pronósticos que se vayan haciendo relacionados con la importante reunión de la OPEP del próximo 30 de noviembre.